Llegó un clásico de los lunes, cuando el living lo transformamos en un espacio para los sueños. Así es, y en esta oportunidad la escuela donde se dan los sueños es la que intenta traer a los chicos o mantenerlos en la escuela, Pepi. Sí, nosotros en este espacio, además, venimos planteando siempre que todos los sueños son posibles en la escuela. ¿Por qué no soñar con una escuela en donde haya un canal de televisión, por ejemplo? Un canal que tiene entre sus objetivos el que vos planteás, que es el de la retención escolar. Pero sobre todo que los chicos se diviertan, que digan lo que quieren, que digan lo que piensan. Y para los profes, el sueño de alentarlos a quedarse en la escuela. Y el sueño lo llevaron a cabo. ¿Cómo? Así. Hola, somos Televisión Secundaria de la Escuela Número 2 de ESPEACI. Y entre todos, creamos un canal y queremos contarte lo que hacemos. Hola, yo soy el profesor Ricardo Palai. Soy el señor García. Soy el doctor y profesor en la Escuela de Secundaria Número 2. Y, bueno, vamos a hablar de lo que es el uso del laboratorio, ¿no? ¡Eh, pide, no podés revolver la basura! ¡Pero, profe! ¡Hay un mate! La idea de la tele en la escuela surgió tres años atrás. La tele era importante porque justamente sentíamos que entre la escuela y los chicos había un espacio de incomunicación. Y creímos que con el proyecto en el medio, ¿no? Eso se podía de alguna manera subsanar. Y esto de que se pueda aportar ideas de los alumnos, hablar con las autoridades, ¿no? Por así decirlo, que no sean como que intocales ahí de verlos de lejos, ahí de no poder proponer proyectos. De esta escuela siempre, o sea, los directivos siempre te escuchan. En sus producciones puede haber desde homenajes sentidos hasta reportes en tono de comedia o entrevistas. Cuéntanos, ¿es la primera vez que han hecho un torneo? No, no, ya hace ocho años juego y este es mi último año. Ah, entonces disfrutando a full. Hola a todos, como todos saben, este año se conformó el nuevo centro de estudiantes. El proyecto principal que quiere el centro de estudiantes lograr es poder comprar los ventiladores y terminar de poner cortinas en los salones porque ya no se puede aguantar el calor. Todos esperan ansiosos participar de la crónica semanal y alimentar ilusiones. Me ayudó en la elección, en mi caso, de estudiar cine y siempre me apoyó en todos los proyectos. Y que va más allá de solamente estudiar. Siempre que me preguntan, ¿a dónde te vas? Sí, voy a la escuela un sábado a las ocho de la mañana. Mi familia no me creía que venía a la escuela. Si te veo, amor, del otro lado. No voy a dudar todo lo que veo, más todo lo que siento. Solamente por curiosidad fui y como dijeron algo de YouTube, me entré, le pregunté si podía entrar y me dijeron que sí. ¿Qué es la madrina? Te concederé un deseo. Yo sé que mañana es un día muy importante. Nosotros notamos que el proyecto, o a partir del proyecto, los chicos empezaron a interesar mucho más por la escuela. Tenemos muy pocos recursos, pero tenemos muchas ideas. Con una cámara y una computadora, el primer canal escolar genera las producciones que después difunde por Facebook y YouTube. Con uno de sus trabajos, ganó el concurso No es lo mismo la escuela sin voz, que trata un tema que les preocupa, la deserción escolar. Es el espacio en el cual no existe nada. Yo conozco mucha gente que desgraciadamente la dejó, o porque no les llame la atención, o porque no pueda. Y está bueno mostrar que es necesario que vengan. Mi sueño es ese, que nosotros podamos crecer como canal, que podamos tener más herramientas, que es lo que necesitamos. Y que podamos acercarnos más a la comunidad y poder recuperar a esos chicos que no tienen la posibilidad, a veces por un montón de cuestiones de sus contextos, que no les permite estar en la escuela, que es el lugar donde tienen que estar todos los chicos. Y que siga creciendo, que siga llamando la atención de los chicos, como me pasó a mí. Porque yo la verdad no le he dado mucha atención a la escuela, y cuando empezamos a hacer estas cosas, me empezó a entusiasmar más.